Ahorita voltean en el barco ¡Mira, humanos! ¡Avistamiento de humanos! ¡Pero que salte! ¡Salta, Willy! ¡Ey! ¿Dónde están bailando? ¡A la mano! ¡Es una especie de... ¡A la mano! 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 ¿Te voy a llevar con la foto? ¡Sí, sí, te doy! ¡Mira, Dios mío! ¡Sale con la cara, no puedo dar! ¡Vamos a tocar la cola! ¡No! ¡A la mano! ¡A la mano! ¡A la mano! ¡Está funcionando, amigo! ¡A la mano! ¡Yes, yes! ¡Muy bien! ¡Qué cosqueta! ¡Salta! ¡Nada! ¡Lala! ¡Ah, sí! ¡A la, 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 la! ¡Willi, willi! ¡H legitimate! ¡壮 en provenance! ¡Ya sí,onna no! ¡ Kellyera! ¡La madre, callabén, mujer! ¡Umanos, humanos, humanos! ¡Adérico! ¡Hasta! ¡Extra! ¡Gracias! ¡Gracias!